La Pachamama Taita y Inti a la Pachamama A la Zumbaquilla por nuestra cosecha ¡Taita Inti! Lléname de energía para Zapateando agradecerte Que suenen las flautas, que suenen rondines Visto el taquidor para el Inti Raimi Que suenen las flautas, que suenen rondines Visto el taquidor para el Inti Raimi ¡Su maquilla! ¡Te bailo con cariño! ¡Punto Zapateando duro, duro carajo! Suena guitarrita, mi fiel compañera No harás quedar mal, porque andé y rablando Suena guitarrita, mi fiel compañera No harás quedar mal, porque andé y rablando ¡Suena, suena! ¡Canta, canta! Hagamos cantar, hagamos bailar Zapateemos duro, que tiembre la tierra Hagamos cantar, hagamos bailar Zapateemos duro, que tiembre la tierra ¡Ajajajajaja! ¡Vamos, compresa! ¡Ajajajajaja! ¡Tal vez estaremos por última vez! Porque el próximo año, hay quien sabe Dios Tal vez estaremos por última vez Porque el próximo año, hay quien sabe Dios Solo pedirle fuerza para poder seguir bailando al gran creador Ay, tal vez dirán, el cano ha venido Él hacía cantar, él hacía bailar Ay, tal vez dirán, el cano ha venido Él hacía cantar, él hacía bailar Te extrañé tanto, tiernita linda ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 guitarrita! Juntos nos venimos, juntos nos de ir Vamos, 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 guitarrita Juntos nos venimos, juntos nos de ir Vamos, 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 vamos Silbando como el viento, bajo a festejar de San Pedrito Pai al Taita Inti, a la Pachamama A la sumaquilla, por nuestra cosecha Pai al Taita Inti, a la Pachamama A la sumaquilla, por nuestra cosecha Pai al Taita Inti Pai al Taita Inti Pai al Taita Inti